Hola, soy Miguel Castanedo, responsable de los Centros de Servicios de Jerez y Huelva de ATE Sistemas. En nuestro sector tecnológico, una tendencia cada vez más extendida es la realización de desarrollos distribuidos, en los que prima más la calidad y la especialización tecnológica que la ubicación física del equipo. En este sentido, desde el Centro de Servicios de Jerez, aportamos más de 10 años de experiencia en la realización de servicios de desarrollo remoto. Y este año, con la reciente apertura de nuestro Centro de Huelva, somos más de 200 profesionales dedicados a esta labor. Y los principales valores que aportamos a nuestros clientes son, 1. Estabilidad, a través de un nivel mínimo de rotación. 2. Calidad, proporcionada por la especialización tecnológica de nuestros profesionales. 3. Flexibilidad y orientación 100% a clientes. 4. Disponemos de metodologías y entornos colaborativos que facilitan la comunicación para un desarrollo remoto. Dentro de la organización de Centros Expertos de ATE Sistemas, ofrecemos servicios remotos que podríamos agrupar en 5 áreas. El área de arquitectura y desarrollo, los que trabajamos con tecnologías open source como Java y PHP, y tecnologías propietarias como Microsoft u Oracle. El área de sistemas, en la que destaca nuestro Centro de Operaciones 24x7, con niveles de monitorización y arquitectura de sistemas de nivel 1 y 2. El de experiencia de usuario, donde entrarían desarrollos front, desarrollos de movilidad, tanto nativos como híbridos, y gestores de contenido dentro de nuestra comunidad de FM. La cuarta de las áreas sería el aseguramiento de la calidad, con profesionales especialistas en QA, testing y automatización. Y por último, también tenemos un área de gestión del ciclo de vida de aplicaciones, en la que destacan nuestros consultores Atlassian certificados y que nos hacen ser partner platino. A lo largo de estos años, hemos trabajado con más de 250 clientes de ámbito nacional e internacional. Los principales sectores en los que trabajamos son la banca, aseguradoras, sector de turismo a través de turoperadores de baleares e internacionales, sector retail, muy asociado a nuestra sede de Galicia, y por último, el sector del ocio y medios de comunicación. Muchas gracias por su atención y pueden contactar con nosotros ante cualquier duda a través de nuestros medios habituales.